Vamos, todos de aquí, contra la pared. Vamos, tú también. Esas manitas, bien arriba. Vamos, bien arriba. Vamos, esas manitas, bien arriba esas manitas, vamos. Y bien juntitos, esas manitas, bien arriba. Vamos, contra la pared, bien juntitos, contra la pared. Vamos, esas manitas, bien arriba. ¿Dónde está Navarro? Aquí nadie se llama Navarro. Bien juntitos, y esas manitas, bien arriba. No hay nadie más. Echa un vistazo, no hay prisa. Ni siquiera empuñaba la pistola. Esas manitas, bien arriba. La sostenía en la palma de su mano derecha. Como sopesándola. Y con la mano izquierda nos hacía gestos. Para que levantásemos las manos. No chillaba, ni gritaba. Hablaban normalmente. Quizás más suave que lo normal. No pestañeaba. Sobre todo, no pestañeaba. Era una mirada fría, inmóvil, fría. ¿Y el otro individuo? Creo recordar que nada más entrar, se metió en el interior de la oficina. No puedo decirle lo que hacía. Oía ruidos y pensé que estaba buscando a él. Dinero, tal vez. Pensó en algún momento que podía tratarse de un simple atraco. No dejar 앞. No ver. Oía ruido. Gracias por ver el video